Y a dos cosas, ahí hasta ese rego diste Y esa puerta, muchas veces ya se abrió Y tocan, taraná Justo al mediodía, dale clave Ven, si te toman los motivos para celebrar otro despertar Ven, te regalo mi canción Michael Blanco y su salsa mayor, Roncalunga y Bandera en Blanco Son algunos de los invitados Música de la buena, solo por clave El canal más musical Música de la Baja Música de la Baja Música de la Baja